¡Suscríbete! 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 ¿Quién es Gloria? ¿En serio que no te la sabes? Ahora si ya me puse loco ¡Chingaste a tu puta madre! Te hago con la rima que es sencilla Cada vez que le rimo con una rima que la gripilla Le entiendo como una setilla Sácate de la locura vuelta a tus pesadillas Mi pesadilla es así Yo maté a Freddy y lo hice con skills Pero lo que te arde en sí Es que tu puta novia está loca por mí Eh, sé que te la clavo Último Solamente sé que soy el puto Último Mira, 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 mira ¡Hola! Tres, dos, uno, diez Eh, sé que soy el puto amo Último Me dice locura pero con mis estructuras le rebano Me dice locura el retrasado Porque este palizón no lo cura y el mejor cirujano ¡Tiempo! ¡Chine, chine, 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 chine! ¡Chine! A los raperos yo los mato, se los juro ¿Y pa' qué personaje? Un personaje sin ponerle ni uno Hermano, con esto te voy a mandar a la mierda Soy un zurdo, le pego mejor hasta con la izquierda Tengo la garra de Masu, el talento de González La habilidad de tu crew y con la rima que no sale Tengo la derecha de Ronaldinho pa' enseñarle a este niño La magia de Zidane pero en artes marciales Oye hermano, te digo algo mi bro, este es zurdo y diestro En la batalla se la escribe con las dos Así que no va a haber confianza entre nosotros No confíes en la derecha, pero en la izquierda tampoco No confío en comunista ni tampoco derechista Confío en el estilo de Gladys Marín pa' protestar en la pista Ya no me insista, con esa es freestyle Tu verso es zurdo pero hablas como pinochetista Oye si, mira que la rima esta hecha Los jueces saben que van a votar y esto se sospecha Saben porque tantas veces le votan los jueces Porque el top es la mano derecha de FMS No soy la mano derecha de FMS Soy la mano de Maradona haciéndosela a los ingleses Soy ese verso que hoy día te estremece Te fuiste a la derecha, a la V no te mereces Oye si, quiere hacerlo así mi hermano Quiere ser Maradona y porque el top se lo celebramos No vas a ser zurdo, tampoco de izquierda Vas a ser derecho, te vas derecho a la mierda Mierda, mierda, la misma de siempre Esta mierda es fuerte con el flow patente A la derecha, a la V lo quemamos Al alcalde la B, la mierda te llegamos La mierda te llegamos y como siempre la cagó Es que no pueden pedir tanto si saben que es el top Así que derecha o izquierda, que querís payaso Derecha, izquierda, ojito, golazo Viste, golazo, derecha, izquierda Verso, cayó, te rascó el antebrazo La rima perfecta, sur de Maradona Ojito, paseo, te la defino, de rabona A Bacar le salió la misma mía Encima se la gritan con esta porquería Así que ni derecha ni izquierda Pa' que po' hermano, si se sabe que al jurado se la chupa y a dos manos Porque mierda me habla de chupar Le causo el calambre si me quiere ganar Ni derecha ni hermano adentro Yo le causo el calambre Aquí soy tu epicentro ¡Sí! ¡Boooo! 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 ¿Cómo dice? Yo no sé qué es lo que dicen Yo soy Jim Minen ¿Te sientes Mac Miller? Eres un imbécil Hay Jim Minen para todo Aquel que se sienta Má chingón Kelly Yo soy Mac Miller El de la profecía El que rapeó Hasta su último día Yo soy Mac Miller Pedazo de porquería Hasta tus fans Se saben mi discografía Yo no sé tu discografía Este güey es capaz De terminar su vida Porque eres Mac Miller Y por una Ariana Que te quedó grande Te convirtió en suicida Pero yo a mí te repelo Estoy enfermo De ser tan rapero No hables de Mac Miller Saludos para el cielo Soy un kamikaze A ocho millas del suelo A ocho millas del suelo Te pierdes Busca tu consuelo Sabe a caramelo Sé que Este quiere que me seque No estás a ocho millas Eres un milagro En la milla verde En la milla verde No puedes entender Yo te voy a atacar También te voy a responder Batallar conmigo Teniendo tan poco nivel Es como empezar Un beat con Eminem Un disco de Eminem Ponte a pose Tratas de jugarte el nombre No me pose Potencia te descoce Te voy a hacer un anali De dedos Te meto de doce De doce Cállate Dredi Hoy día teorema Oh sí Vámonos en tres Hoy día Llegate Así que cállate Dredi Que llego yo a matar A todos tú Dredi Hoy llega el kick top Perfecto Miseri Te sientes Geminem No eres ni Machine Gun Kelly Y fue lo que le dije En la primera Pero está resentido Pues le duele su carrera Estas ya no son Bendiciones pa'l teorema Bendiciones pa'l potencia Porque es una eminencia Él no es Viene, viene, viene ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Tres? Dos, uno, tres Tú te crees una eminencia Una eminencia como MC Si con Cuea Te conocen en tu país Eres malo en los temas Eres malo en el free Tus temas no suenan Ni producidos por Dr. Dredi Por Dr. Dredi ¿A poco ese güey Si te habla a ti? Ese güey Si te produce Te calle Te hablé de su club Y rapeo a los bizarres A mí no me produce Dr. Dredi A mí me produce Gen33 No me interesa Que me produzca Alguien con nombre Producido por amigos Mi música vale el doble Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Ruido Wow Tercero ojo ¿Qué va a hacer cuando hayale destrozado? Eres un perdedor Lo sabes hermano Siempre pierde este retrasado Objeto perdedor No identificado Objeto perdedor No identificado Objeto toyacón Más que consagrado ¿Cómo es? Yo vengo en el himno Tiene la misma ceja que el extraterrestre de los Simpsons Sí, el extraterrestre de los Simpsons Yo tengo el talento y el sarasa En semifinal en la nacional Lo que pasa Es que se siéntete Porque dice Mi casa ¿Cómo es? Porque digo mi casa Y él se mira al espejo Y dice Mi grasa Yeah En la sexta Tú un extraterrestre Y yo un terrestre extra ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer hijo de perra? No soy un extraterrestre Pero vengo de otra tierra Así que vengo en estructuras Tengo tanta grasa Que sobrepasa tu altura Vienes de otra tierra ¿Verdad que sí? Que te calles Que te quedes ya con el detalle Que tú vienes de otra tierra Punto y aparte Porque en tu puta vida Nadie va a amarte ¡No! ¡Se lo damos el tren! Yeah, 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 yeah Pero en la Red Bull Siempre pierde este chiquillo Y es algo sencillo Sabes que vengo Porque te acribillo Esa turno Lleva toda la vida Pa' conseguir el anillo Pa' conseguir el anillo Si hablas de planeta Sabes que yo tengo estilo Me hablas de planeta Y pesas mil kilos Te dejo sin brazos Como a la Venus de Milo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 Hijo de tu puta madre Pana Para la otra Tú sabes que tengo la jugada Soy como fuego Conocí una Rihanna Pero me sentí Chris Brown Y le desmadré la cara Pero, pero Le dan bien culero Yo soy el certero Si soy más rap En 3, 2, 1 ¡Ruido! La verdad da culero No es nada más sincero Pero yo soy rapero Y le tumbo al ojero Cuando rapea Le dicen sub cero Porque cuando rapea Le aplican la ley del hielo ¡Eyo! Yo soy el que siempre viene Ven a ver este De como le quita los dientes Perdón si gritaron Si gritaron suficiente Es que soy el fuego Y siempre prendo a la gente Prende a la gente Pero está muy güey Porque con esta rima Yo sí hago freestyle Por eso cuando tiro un punch lane Soy como Ice Cube And I hide a two day ¡Oh! Esa sí estuvo muy buena Pero más bien que en esta mierda Yo sí tengo el flow ¿Quieres fuego? Prepárate el disparo de la Glock Yo soy como Miggy Smile Soy una machine con fuck Sí, pero no le da tan tranqui No es nada más hábil Aunque el puto se parezca a Harry ¿Piensas que yo tiene el más práctico? Yo no soy una piedra en el camino Soy el asbic del Titanic ¡Oh! No te aclaman En serio que nadie te aclama Tú ven a ver cómo te pongo Este tipo de flow En serio que yo tengo jugada Si se va a Perú Sería un lanzallamas Si subo a la tarima Yo soy un lanzallamas Media tira comedia La rima nunca se hace nada tan seria Por eso mi hermano ya tira comedia Y además te juro La rima no seria Hablan de hielo Y es una comedia Te mato a sangre fría Hasta que me de hipotermia ¡Oh! Ahora broda Ven a ver cómo te pongo rimas Que en esto han sido la bomba Primera ronda Y te mando hacia la fosa Te metiste con el fuego Estás jugando Mortal Kombat ¡Oh! Sentía que era el vato más grande Que tenía capacidad Entre los freestylers Y le... ¡Sí! Es me escuchó Y se le ló la sangre ¡Oh! Y tienes razón en eso ¡Ey! Tengo que hacerlo Este no me aclama Él no es la acción Está abajo de la cama Siempre se esconde Y no me responde drama Es el protagonista De una peli de drama De una peli de drama Tira pero falla Demasiado tiempo Atrás de una pantalla La pantalla Acción los que ponen la batalla Hay otros que lloran por drama Están atrás de la pantalla ¡Ay! Sí, pero el drama era mío Hater Así que preocupate Por la acción De este oponente Hay mucha drama En esta instrumental Voy de frente Gano dramaticalmente Y de verdad Dramaticalmente Tu rima no es clásica Demasiado básica Para la gente No me hablan Debes y tienes Para los rimas Tampoco lo sientes No nunca sos bueno Si hablamos de peli Por reconocerlo Porque con una película De drama Para mí Porque está lleno De relleno ¿Qué está hablando? Si piensa que es bueno Cuando al Nico Se lo clava En su presión Te hace porque es muy malo A mi hermano Le gano Le gano a la sala Él dice que tiene El mejor flow Cuando me gana Te copié tu flow Sin hacer tanto drama Me copié a mi flow Porque es un pana Porque no me gana Porque no tiene lágrima temprana Porque se queda dormido En la cama Porque le sale mal Me copié a mí Al Cody En la hip hop mental Esta es una película De drama Porque se le murió El actor principal ¿Qué pasa? ¿Tú sabes caer Los del Nico Siempre es que me impulso Le gano a mi hermano Es humano a mano Esto es una fano Si pongo el recurso Él dramaticalmente No tiene un impulso Yo vivo de noche Porque soy un drama turbo Drama turbo A tu dama la más turbo Demasió flow maní Me parece que es una serie Está dando muy curvo Este es un trapero malo Nunca tiras frases Están los que lloran Y están los que hacen Ves que no tiene acción El rapero de plástico Tirarme de mi novia Es un recurso muy básico Él no tiene la razón Hablar de mi novia Es hacer mucho drama Pero muy poca acción Muy poca acción Se la clava la clavícula Demasiado flow Por mi zona No va a circular Qué ridícula No se va a vincular Mira yo le nombro A la chanchita Y de drama Empieza la película Siga Que estás hablando Saben que yo tengo El estilo que lo ve de lejos Este rapero se cree Perfecto Parece que nunca Se ha visto al espejo Se cree bueno Y que pega en el compaso Solo una cara linda Y con eso No me ganas Última truena Y pasó Bueno Pensé que no tenía Que dar mala Este reconocerlo Sos una película De drama Porque vos sos la actora La drama Papi sola Vos te mira la mama No vas a rapear mañana Y se lo damos en Tres Dos Uno Agarro a mi personaje Porque yo soy Muy afortunado Soy el alguacil Que vigila Secundado Kaiser me subestima Pero te he cuidado Muere esa mano De Dios Siéntete afortunado No Dios Está allá Sentado en su aposento Pero llegó otro Dios En modo Dios Y soy violento Soy una leyenda Y te reviento Soy leonidas Y somos más de trescientos Somos más de trescientos Porque rapeando Soy la verga Mi cerebro Es una máquina Que te desintegra Dios está allá Por favor Sácame la mierda Ese es el respeto Que te tienes Como leyenda Claro la leyenda Por eso soy filéxico Yo soy la leyenda Tú la promesa De México Esa es la diferencia Con talento Soy leyenda Como celda Tengo la ocarina Del tiempo Dice que está bueno Pero no funciona Yo soy una amazona Consone El business funciona Te dejo fuera De la lona Es una leyenda Porque en las batallas Es la llorona Claro estoy rapeando Yo soy la llorona Pero yo estoy rapeando Frente a ocho mil personas Por eso rapeando Yo si me comijo Yo soy la llorona Encontré a mi hijo Encontrarte a tu hijo Lo habías abandonado Claro pero voy a emparejar El resultado Yo de la batalla No me paro Ya encontraste a tu hijo Pero yo te traje Los cigarros Claro que rapeando Me trajiste los cigarros Pero de verdad Te voy a lanzar al barro Así lo hago Con precaución Para ser una leyenda No se necesita La drogadicción Como esta ninguna Rapeo que mando a la luna Te meto en la laguna Conmigo no trae fortuna Te rompo la columna Tu cuerpo con ese la una Afortunado Salió en suerte En rueda en la fortuna Yo ruedo en la fortuna Con efectividad Me mandas pa' la luna Tengo la gravedad Tú estás en la luna Entonces Eres una leyenda falsa Igual que el Apolo 11 ¡Vamos! Sigan Sigan Sigo 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 En 3 2 1 El error fue mío Les pido que me disculpen gente Pero Yo ya estaba celebrando Bien sonriente Vi su cara deprimido Criticando con la gente Yo pensé que con eso Ya había sido suficiente Pero yo si te gané Decía suficiente Ahora Silencio pa' la gente Esa es la diferencia Cuando venga Llegué como reserva Y me voy como leyenda Tiempo Se lo damos en 3 2 1 1 Mira sabes que te fudo y que decía Porque sabes que te parto en este día Yo soy la química Esa tanto de la que hablas Claro que soy la química Pues te gano con tablas ¿Me ganas con tablas o me ganas con recetas? Tú no eres la química Eres un niño probeta Y Mr. Ego viene y cuando te cruja No vas a querer jamás poder salir de tu burbuja Yo me subo, jamás me rayo yo Me lo pulo, la coca le callo yo Si cojo el nudo yo nunca me rayo Sin el nivel que tuvo, me sirve como ensayo Me sirve como ensayo Pero da igual, chaval, porque yo soy el gallo No gano internacionales y me rayo Cuando las vas a ganar, creo que no va a ser estaño Ha sido muy bien Yo te clavo la precisión de Ossi Por culpa de su alitosis Él y su mejor amigo hicieron la mitosis Me hicieron la mitosis Y te follan en orgías follándote en varias dosis Entiendes, yo soy el egocentrismo Soy guismo, me corro y me reproduzco a mí mismo Pero qué cojo me va a decir No te reproduces, tampoco el hit Tú sabes qué es la fotosíntesis Dicen el nita green, dicen quiero la foto sin ti Eso a mí me encanta El mister ego viene y es vidrio lanzando faltas La fotosíntesis me encanta Porque vas a por el daño de las inters Pero todas te plantan Que no voy de planta, pero normal que lo cuarta Porque entre tú y yo la diferencia es harta A mí la planta me harta Rapeando estoy tan enfermo Que vivo en la cuarta Que vives en la cuarta Puti, mira esta buena calva ¿Cómo es? Al momento y te encanta Si me tiro un pedo por poquito te lo tragas Me soltó la típica Me falla la lírica Ha sacado el truplo y no en la clínica Ha empezado una guerra química Qué cabrón primo En verdad yo te lo digo Una guerra química, eso no va conmigo Yo jamás las empiezo Yo siempre las termino Ya le estás pidiendo consejos Porque necesitas ayuda Y se ve de lejos Yo de verdad el mejor Si se trata de freestyle Mi métrica solo se iguala con una técnica De Muay Thai De Muay Thai Pero te voy a exigir Que te pongas para acá Y que vengas aquí Se trata de encerar Y de pulir No de preparar Y de escribir Entonces no debo ser como ese MC No me va a ganar con el mix En serio es obvio que yo te mate En este combate No es karateka Pero por tu cara te paso un pase Karate, parate Mejor ya prepárate Doy patada en la quijada Y luego grito parate Sácate Ya la sabes que Ya lo sabes bien Yo soy el señor Miyagi Aquí en el combate En serio Dime qué pasó con el flow Mira que es un nivel danza ¿Saben? Te mató Manos al aire que aumento todo el flow Eres el señor Miyagi Porque tu tiempo ya pasó Mi tiempo ya pasó Y hago que fluya Haciendo rimas Para que te destruya Ven Johnny Técnica de la grulla Patada en el culo Y de regreso para Acuña Acuña De tanta hambre que se traga las palabras Soy el karateka Saben de lo que habla Porque asesino vino a romper la tabla Vienes a romper la tabla Pero no periódica A mí no me va a ganar este hipócrita Lo siento este mapero Solo es un fake Acabas de partir la cabla Te caíste de tu skate De mi skate De mi patineta Ven aquí a ver Como este comenta El karate Es el karateka Cinta negra Yo grabo en la cinta De los noventa En serio Yo ni verdad te acrepía Pero soy peligroso O sea que mi cinta Es amarilla Lo siento Todo lo estructuro Me siento Voz el karateka La patada de canguro La patada de canguro Es lo que hay Hoy vengo haciendo Rima y freestyle Esa fue tu última push line No es Mautai Es que te gana Mautai En serio Como dice Mérida